Platique, ¿cuál es la razón de esta clase de eventos donde promueven la adopción de maíz amarillo? Este es un taller de intercambio de experiencias de productores de maíz amarillo de diversas partes del país para tratar de entender cómo es posible que se pueda diversificar en una proporción determinada la producción de maíz blanco en Sinaloa hacia maíz amarillo. ¿Cuál es el objetivo? Generar un mayor equilibrio entre la producción y la demanda. Es claro que cuando tenemos una sobre oferta de un maíz blanco respecto a las necesidades del consumo regional, pues siempre vamos a tener problemas de comercialización. Al mismo tiempo México es deficitario en maíz amarillo y estamos imputando 14 millones de toneladas de maíz amarillo por año. Entonces lo que estamos tratando de analizar de manera conjunta en un diálogo, Secretaría de Agricultura con productores, ver la posibilidad de gradualmente destinar una parte de la superficie de maíz blanco a maíz amarillo. Esto tendrá dos, tres beneficios. Uno, que al tener menos sobre oferta de maíz blanco, el maíz blanco tenga menos problemas de comercialización y el maíz blanco pueda expresar su precio al nivel de un maíz blanco para consumo humano y no al nivel de una commodity US2 para consumo animal o industrial. Por otro lado, al tener más producción de maíz amarillo, gradualmente se satisfará la demanda que hay en la región insatisfecha actualmente, garantizando una comercialización y un precio adecuado también para los productores de maíz amarillo. Y también esto permitirá gradualmente reducir las importaciones de maíz amarillo. ¿Y será, es posible producir maíz amarillo al precio que lo produce en los Estados Unidos? O sea, que sea más viable para los compradores comprar el maíz amarillo producido en México que importarlo. Claro que sí. De eso se trata. Tenemos que tener la capacidad de producir maíz amarillo en una forma competitiva, que sea más interesante y más competitivo para las empresas que la importación de maíz amarillo. ¿Qué ventajas tendría? Que tienes un maíz de mayor calidad, un maíz más cerca de las zonas de consumo, de las plantas procesadoras, con lo cual los costos de logística disminuyen y eso también beneficia a las propias empresas. ¿Se establecieron alianzas con las empresas privadas para esto? El día de mañana justamente vienen representantes de las empresas compradoras de maíz amarillo para hacer un diálogo como son su carne, almex y bachoco para tratar de generar un diálogo que tienda a establecer una agricultura por contrato con cobertura de precios para darle certidumbre a la comercialización del maíz amarillo. En el caso de Guanajuato, platicaba uno de los participantes, el gobierno del Estado apoya con la cobertura, apoya, parece que con mil pesos por saco de semilla también, para entrarle a este programa como un incentivo, ¿el gobierno federal haría algún incentivo para que el productor le entre al maíz amarillo? En este momento, como estamos a fin del ejercicio fiscal y decidiendo el presupuesto 2020, en unos días más no tenemos ninguna base de certidumbre para afirmar que el gobierno federal va a proporcionar algún incentivo, pero lo que por lo pronto estamos analizando es cómo las propias experiencias de los productores en diversos estados muestran que es posible producir maíz amarillo con rentabilidad y permite dar certidumbre a que pueden transitar adecuadamente de maíz blanco a maíz amarillo y es un conjunto de acciones para garantizar reducción de costos, aumento de rendimientos, también con un sistema productivo que reduzca el consumo de insumos externos, que los insumos estén producidos por los propios productores y que también reduzca el uso de agroquímicos, el uso de paso de maquinaria y el uso de consumo de diésel, de tal manera que la rentabilidad pueda aumentar a favor del productor. Aquí en Sinaloa hay un caso específico, una alianza entre el CIMI del gobierno del estado, los productores donde se incentivó el tema del maíz amarillo y se está dando como un plus la producción con menor impacto al medio ambiente, ¿es algo similar? Sí, por eso aquí en esta reunión estamos diversas instituciones del gobierno federal, de la Secretaría de Agricultura, Acerca, Senacica, INIFAP, también está CIMIT, de tal manera que en este esfuerzo estemos colaborando diversas instituciones al servicio de los productores.